Bueno, aquí estoy en Interplaza. Son las 8 de la noche. Y fíjense que todos estamos esperando para que se termine la cola porque no... Mira, aquí está el gentío esperando. Este es un lugar donde hay varios comedores. Y aquí tenemos la luna, que está preciosa. Miren, qué lindura de luna. Que el tío, miren, esperando porque nos baja la quila de la... De cómo se llama, de la autopista. Les cuento que no me tomo una vitamina. Me cae un poco. En las mañanas me tomo yo una vitamina. Que es en polvo. Le tengo que echar agua como por aquí. Ya le eché el agua. Y ahora lo tengo que hacer así. Y a tomármelo. No, no. No, no. Este canal es de Japón Y miren ya están haciendo Robot grandes No sé con qué propósito estarán haciendo esos robots Si para ayudar al trabajo O saber cuál será el propósito Pero ya están haciendo ya Voy a adelantarlo un poquito Y ahí tenemos al robot Que no sé cuántos metros mide de altura Pero si es De ver verdad Para qué están Van a utilizar estos robots Porque más adelante Hasta una guerra de robots Puede ver verdad Y con los países Pero uno Ahí sí que solo Dios lo puede liberar A uno de todas las escuelas Aquí estoy en los baños de una escuela Baños de niñas En estos momentos pues están bonitos los baños limpios Porque no han llegado niñas Y del otro lado están los baños de los varones Así que este es el baño Los baños de niñas Esta es una aula De la misma escuela Los escritorios pues están así Todos amontonaditos Porque no están llegando los alumnos Para que ustedes conozcan Aquí estoy en la avenida Centroamérica de Escuintla Esta carretera Si usted se viene por esta carretera De la calle vieja Que viene de Palín Vinieron de Guatemala De la capital Usted tiene que Para no entrar al centro de Escuintla Cabal Se viene por esta carretera Y de ahí Esta misma carretera se va Y esta lo lleva Al puerto de San José Esta es la avenida Centroamérica Es una avenida muy transitada Donde nos damos cuenta Que ahí ve Autoventa González Dice de carros Hay varios negocios Hay varios restaurantes Hay un restaurante De los chinos Del lado Aquí les estoy mostrando De mi lado izquierdo Del lado derecho Hay un restaurante chino Hay mucho Hay negocio Esperemos que poco a poco Escuintla se vaya levantando Y que se mantenga Siempre limpio ¿Verdad? Porque la limpieza No pelea con la pobreza ¿Verdad? Entonces Es un lugar Donde yo viví Cuando era Más joven Y pues Me trae Lindos recuerdos Y Cabal Por ahí Yo iba a una iglesia Cabal En este lado Que les estoy mostrando Y ahora Pues me da mucho gusto Que Escuintla Cada vez Se esté superando Más Y sea Un departamento Pujante De los departamentos De Guatemala No sé En qué lugar Está De departamentos Más desarrollados De Guatemala Pero pienso Que no está De último Porque es un Departamento Que tiene turismo Y que tiene comercio Y pues la gente Poco a poco Con la ayuda De Dios Porque no podemos Dejar a Dios De lado Se ha desarrollado ¿Verdad? Y con esta pandemia Pues Sigue adelante La gente Con la ayuda De Dios Pues están viendo Un lindo lugar De mi querido Escuintla Ciudad de las palmeras Donde las golondrinas Se anidan Aquí está Escuintla Y aquí estoy En el centro comercial La paradera Que grabé Un poquito Nada más Y aquí Les estoy Dejando Estas Imágenes De Gaviotas Gaviotas En el centro De Escuintla Yo pensé Que solo Se miraban En el mar Hasta pronto